Estamos con Belén Salvañá recorriendo distintas escuelas para verificar cómo es el paro docente hoy, teniendo en cuenta que por un lado el gremio provincial no ampara esta medida de fuerza y por el otro lado el gobierno provincial ha dicho que se va de contraria a los escuelas. Y en algunas escuelas de la ciudad de Rosario el funcionamiento, Susana Leo, es absolutamente normal. Tal es el caso de esta, donde estamos ubicados en la Escuela General Belgrano de Jujuy y Moreno. Hoy dan clases con normalidad. Vamos a preguntarle a alguna de las maestras, chicas, estamos en vivo. Solo la confirmación, ¿en esta escuela hay clases con normalidad hoy? Sí, sí. Hoy hay clases normal. Lo decidimos ayer a última hora de la mañana. Generalmente cuando la medida es de Amzafer Rosario, ¿este colegio, por ejemplo, da clases? Generalmente sí. Sí, depende del paro. Pero ayer decidimos hoy dar clases. En su mayoría estaban todos de acuerdo. Todos de acuerdo. No, de nada. Muy amable. Bueno, vamos a hablar también con la vicedirectora que acaba de llegar a este establecimiento. Buen día. Estamos en vivo para Canal 5. Bueno, preguntarle, ¿esta escuela decidió dar clases en el día de hoy? Sí, las chicas, las compañeras han votado por venir para asistir a la escuela. Esto se produjo en el día de ayer y decíamos el teléfono estaba el rojo vivo porque, bueno, los papás consultando a ver cómo era el funcionamiento. Sí, casi tal cual. Pero, bueno, obedecimos lo que decidió la mayoría del personal. ¿En este tipo de casos, cuando la medida es de Amzafer Rosario, ¿esta escuela generalmente da clases? No, generalmente adhiere cuando es provincial, generalmente. A veces hay otras decisiones también. Depende. Esta vez consideramos que, si bien no fue unánime, pero al ser la mayoría se decidió por el no paro. ¿En el turno tarde también habrá clases? También, también habí clases. Le agradecemos, ¿eh? No, por favor. Bueno, allí pasaba también la palabra, entonces, de la vicedirectora, contando algunas de las mociones. Tal es el caso, entonces, como decíamos recién, de la escuela general Belgrano. Los chicos se están formando en este momento. Hace minutitos que acaban de ingresar. Veamos a los papás que los estaban dejando por allí en la puerta. Así que en esta escuela, Jujuy y Moreno dan clases. Entonces, Susana, es muy importante, como decíamos al comienzo del programa, que los padres llamen a las escuelas. Porque hay escuelas que sí se adhieren a este paro de AMSAFE y hay escuelas que no. En este caso, hay clases con normalidad. Gracias, Belén. Hasta luego. El tema es cómo estas medidas, que se toman en forma bastante intempestiva, con poco aviso inclusive a los padres, porque, bueno, lo conocimos ayer a la mañana que los maestros iban a hacer un paro aquí en la delegación Rosario, genera después este tipo de inconvenientes, que hay docentes que no están de acuerdo, las clases se dictan igual en algunas escuelas, entonces los padres se desesperan llamando por teléfono. Sería necesario también, por una cuestión de respeto también a la educación y a los padres, tomar medidas con más tiempo de comunicación e implementación, porque el gremio tampoco gana demasiado con este tipo de medidas.